Arrancó una investigación, después se pudo determinar justamente que se trató de un femicidio. Había una búsqueda sobre la pareja de esta mujer, finalmente lo detuvieron en la vecina provincia de San Luis y ahora lo que están haciendo familiares y amigos es pedir justicia. Lo que hicieron fue en las últimas horas es una movilización a la legislatura, son familiares, amigos y demás, y están con este cartel acompañando a los vecinos, a los amigos, marchan por la memoria, una mujer que también trabajaba y ejercía en todo lo que tiene que ver con derechos de la mujer. Así que una doble triste noticia para todos los que enfrentan este tipo de situaciones y causas. Entonces marcharon a la legislatura provincial, mientras continúa y avanza la investigación que recordemos está a cargo del fiscal de homicidios Mariano Carabajal en el este de la provincia. Bueno, nos hemos convocado en memoria de nuestra amiga Victoria Ruiz por el femicidio que ocurrió la semana pasada y bueno, estamos convocadas en memoria de ella, para marchar y visibilizar, digamos, esta situación ya de flagelo de femicidio y ataque a mujeres que no termina nunca. Era una gran amiga, confidente, compañera. No vamos a olvidarnos nunca de ella. Sí, tiene dos hijos adolescentes. Hacía poco que lo conocía a ella. Sí, era un hombre agresivo y bueno, en algún punto ella se cansó y lo denunció, pero hacía muy poco que lo conocía. Lo que nos convoca hoy es que este hombre, después de que nos fuimos agrupando todas estas mujeres, nos enteramos que ya tenía muchas denuncias previas. Y es lo que siempre pasa, esperan a que una mujer se muera para que la justicia aparezca, que lo empiecen a buscar, cuando el hombre ya debería haber estado detenido de antes. Lo que hacía este hombre era, parecía ser que se ponía de novio, buscaba mujeres vulnerables y aprovechaba la situación cuando se descuidaban y les robaba lo que podía. Esta persona la conocí y un buen día me agarró y me dijo que no tenía dónde vivir y que no tenía para darle de comer a sus hijos. Le ofrecí mi casa con mi hija, le ofrecimos la casa, se fueron a quedar, eso fue un día 22, 23 de diciembre, hace dos años atrás, el cual me robó cuatro tablas, yo lo denuncié. Luego pasó un tiempo y lo encontré acá en la calle Salta y Garibaldi, lo agarraron con mis hijos y una amiga, le pegaron y todo, llamamos a la policía, se lo llevó a la policía y bueno, y de ahí después me enteré que había secuestrado también a sus hijos. Exactamente se cumple una semana de la aparición del cuerpo sin vida de María Victoria Ruiz allí en el camping Rivadavia de Carrizal. Hoy a las 5 de la mañana partió una comisión con destino a la provincia de San Luis donde fueron a buscar al supuesto femicida, todos los caminos indican a que es Lucas Pérez Vicentela, la pareja de ese momento de María Victoria Ruiz, quien como marcaban algunas de las personas que estuvieron reclamando justicia en las últimas horas, había tenido una denuncia del 5 de enero por robo a María Victoria Ruiz. Pero escuchemos lo que nos marcaba el fiscal Carabajal en relación a cómo marcha la causa a una semana de haber encontrado el cuerpo sin vida de la mujer. Cuando llegue, ahí puede ejercer el derecho a declarar o no, se le mostrarán las pruebas que se han recabado hasta el momento y de que se le acusa y de que calificación. Y los pasos a seguir, ¿cuáles serían? ¿Va a quedar alojado en alguna dependencia de la zona este y después cómo continúa? Por lo pronto va a quedar alojado en una dependencia de la zona este, porque tenemos que hacer una serie de pruebas como pericia psicológica del cuerpo médico forense, que nos exige el código procesal, que son pericias para determinar la peligrosidad, la violencia, etc. Así que vamos a tenerlo por la zona este y una vez que liberemos todas las actuaciones será trasladado al penal. ¿Tenía antecedentes esta persona? No, no, en principio no tenía antecedentes. Sí había una denuncia de robo por parte de la señora Ruiz desde el 5 de enero, pero no tenía antecedentes de violencia de género. Las próximas horas serán analizados celulares y un par de tarjetas SIM que le fueron sustraídas al femicida. ¿Cómo así también se le encontraron? La tarjeta de débito y la tarjeta de crédito de María Victoria Ruiz, que estaban en poder de esta persona que fue detenida en la zona de Potrero de los Funes. ¿Cómo también tenía la hielera, que era parte de lo que se había llevado en la fuga de Mendoza a San Luis, que también pertenecía a la víctima? Gracias. 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 Gracias.